La revolución llegó en la temporada 83-84. Apareció la asociación de clubs y estos pasaron a autogestionar su campeonato. Llegaron los play-offs y 16 equipos se dividieron en grupo par e impar. En las primeras semifinales de la nueva era, el Real Madrid ganó 2-0 al Juventud y el Barcelona 2-1 al CAI. La esperada eliminatoria final empezó en el Palau Blaugrana con victoria del Madrid por 65-80. En el segundo partido en Madrid ganó el Barcelona 79-81. De esta manera, la emoción llegaba a su grado máximo. Vemos una canasta de Davis. Y como Epi, le roba el balón a Corbalán y sin mayores problemas, anota. En este encuentro, Iturriaga y Davis tuvieron una pelea que acabó con todos los componentes de los dos equipos en la pista. Ya ha habido ahí un rostro entre Davis y López y Iturriaga. Hay puñetazos. Tremendo lío. Davis, López y Iturriaga. Romay que se ha ido por él. Se han enfrascado. En la repetición ampliada vemos como al bloqueo de Davis responde Iturriaga soltando un codazo. A continuación, Davis da un terrible puñetazo a Iturriaga que acaba en el suelo y Fernando Martín empuja a Davis para alejarlo de su compañero ya caído. Luego todavía hay algunos achuchones más. Instantes después, ya más relajados, Martín y Davis se dan la mano. Ambos habían sido descalificados. Rápidamente, el comité de competición, o lo que es lo mismo, Eugenio Mazón, intervino y traicionado por sus preferencias, sancionó con seis partidos a Davis, tres a Martín y amonestación a Iturriaga, iniciador de la tangana. Alevosa y nocturna decisión que fue respondida con otro sibilino y nocturno movimiento. El Barcelona se fue a casa y no jugó el desempate previsto para 24 horas después. La primera final de la era ACB no tuvo final. El Real Madrid fue campeón. Con el paso del tiempo, no todos lo ven como entonces y algunos cambiarían sus decisiones. Llevaba treinta y tantos minutos aguantando bloqueos bastante fuertes. Entonces, una jugada, pues bueno, no es que se me cruzó el cable, o sea, fue totalmente frío y calculado. Es decir, a mí me estaban mirando y dije, bueno, ya está. Entonces le solté un codazo a Davis. A los santos gente que hizo posible la chapuza aquella y esto yo creo que cambió un poco también la mentalidad de que no podía seguirse en esta situación, una situación anárquica y que podía favorecer parcialmente a algún equipo, ¿no? Y en este aspecto sirvió. Pero la forma fue nefasta, o sea, y una sensación es que yo, jugador del Barcelona, o yo aficionado del Barcelona, veo que el comité en competición se reúne en el lugar de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y digo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Fue un error porque si en definitiva no pudimos quedar campeones de liga, aunque luego unos u otros pudieran darnos la razón, pues lo importante era por lo menos haber podido luchar para poder conseguirlo, ¿no? Y además yo sí creo firmemente de que ese tercer partido pues hubiéramos tenido bastantes oportunidades de ganar. Como decía un periodista en una crónica después de aquel partido solo faltó sexo, ¿no? Porque hubo de todo. Y la gente de repente se dio cuenta pues que había algo más que fútbol en este país, ¿no? De repente vio que un partido de baloncesto podía ser un espectáculo impresionante, ¿no? Bueno, bueno, vale. Bueno, 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 bueno.